Wilmer Leal, representante a la Cámara por el Departamento de Boyacá, se refirió frente a la Comisión Occidental de la Ruta Libertadora con respecto a la unión de los departamentos que la conforman. Esta comisión se da después de dos cosas. La primera, la modificación a la ley del Bicentenario para incluir algunos municipios que habían quedado por fuera, como el caso de mi ciudad Sogamoso, que afortunadamente se está haciendo y ya quedó dentro de la ley. Y lo segundo, que en el plan de desarrollo quedara de verdad el tema del pacto bicentenario. Así que después de lograr esas dos tareas por parte de toda la bancada del departamento, bueno, este es el tercer acto o la tercera etapa del plan completo y es crear la comisión que le va a hacer seguimiento al pacto bicentenario que dice que son más de 3.6 billones de pesos en obras importantes. Con respecto a las obras del Bicentenario y el turismo, Leal manifestó. Nosotros estamos haciendo un gran proceso de transformación para que los turistas ingresen. En promedio en Boyacá ingresan 7 millones de vehículos actualmente. Nos toca prepararnos para que de verdad el Bicentenario no sea la excusa para hacer obras que nos permitan lo que le falta a Boyacá, que es empezar una gran estrategia de desarrollo económico a partir del fortalecimiento del campo y el turismo que son nuestras potencialidades.